En este primer programa del verano dedicado al Tribunal Constitucional, en el que lo que pretendo es poner de manifiesto los hitos precedentes que nos van a dar una idea de lo que va a venir sobre la sentencia de la amnistía a raíz de la cuestión de inconstitucionalidad que ha puesto el Tribunal Supremo, que ha deducido el Tribunal Supremo, y poner a las claras las dos funciones fundamentales que tiene el Tribunal Constitucional, que son la protección de la clase política y de sus delitos. En segundo lugar, ser un Tribunal Constitucionario que no interpreta la Constitución, sino que define derechos, también guiado por el criterio de oportunidad. Voy a poner de manifiesto lo que yo creo que son los cuatro ejemplos más claros de cómo funciona el Tribunal Constitucional. Y el primero de ellos es un hecho que no es un hecho delimitado en el tiempo, sino que se repite, se ha repetido hace poco, pero no es la primera vez. Y eso es lo que quiero poner de manifiesto. Por eso voy a ir hacia atrás cómo se elige el Tribunal Constitucional. El vicio de subordinación del Tribunal Constitucional a la clase política, obedeciendo ese rol que tiene asignado por la falsa Constitución. Y es que, como el Tribunal Supremo, no, el Tribunal Constitucional es un órgano político, elegido por políticos e integrado por políticos, que se ponen la toga, que se disfrazan de jueces, se ponen las puñetas y un chapón para hacer ver que son jueces, cuando en realidad no lo son, no hay que ser ni siquiera de la carrera judicial para formar parte del Tribunal Constitucional, es imposible que sus decisiones seguien por el derecho. Los criterios decisorios son pura y simplemente de oportunidad política, según el juego coyuntural de las mayorías. Esta evidencia perdura sin ser discutida institucionalmente, porque esa es precisamente su razón de ser, servir de filtro último de los poderes inseparados de sus actores protagonistas, que son no otros que los partidos políticos. No aspiran los partidos políticos a una justicia independiente, sino a ser ellos quienes la controlen. Y para eso está el Tribunal Constitucional como filtro último. Como digo, son dos las funciones fundamentales que el Tribunal Constitucional tiene. Resultar la simple protección de la clase política, sirviendo como última instancia para los pecados de esta, como acabamos de ver recientemente, con el asunto de los EREs, convirtiéndose en un auténtico tribunal de casación de la casación penal del Tribunal Supremo, envenándole la plana al propio Tribunal Supremo, y como va a ocurrir con la amnistía, definiendo la propia Constitución. No interpretándola, sino definiendo su alcance, incluso llegando a crear en ocasiones derechos, como también veremos en los sucesivos programas de esta serie. En definitiva, ya desde este primer programa, hay que poner a las claras que la supresión del Tribunal Constitucional es imperativa en todo proyecto que pretenda la instauración de una democracia en España. La dignidad de los jueces y de los magistrados solo es posible si la jurisdicción es única y plena en todos sus órganos, desde el más modesto juzgado de instancia hasta el propio Tribunal Supremo, pudiendo resolver sobre la constitucionalidad o no de las normas y actos administrativos, y decantando a través de su jurisprudencia la constitucionalidad de las normas mediante el sistema ordinario de recursos que acabe en una sala de lo constitucional del propio Tribunal Supremo. Son muchos, y estos programas de verano lo vamos a dedicar a ello, los botones de muestra que tenemos. El primero de ellos, por su origen, entiendo y sencillez, es el de su propia elección. Cómo se eligen los miembros del Tribunal Constitucional es una auténtica vergüenza por el consenso y el pacto de la propia clase política. Y no me voy a remitir, por ser lo más reciente, a la última renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional, sino me voy a ir a la anterior, en el año 2010, antes de esta renovación, última renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional, tuvo lugar en diciembre de 2010. En aquel entonces era presidenta del mismo Emilia Casas, que venía de la sala de lo social del Tribunal Supremo. Y es muy curioso porque esta señora, sus manifestaciones de alegría con la renovación, nos ponen a aclarar la naturaleza de este órgano. Dijo textualmente que se había cumplido la Constitución al aprobar el Senado, definitivamente la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional, aun con tres años de retraso, porque se habían conseguido poner de acuerdo socialistas y populares para repartirse las designaciones de sus nuevos miembros entre afines a sus posiciones ideológicas o de simple interés. Esta autocomplacencia que mostró la señora Casas aquel entonces, de manera expresa, con su renovación política por la vía del consenso de los intereses de los partidos, además de constituir el reconocimiento expreso de su docilidad y de la instrumentalización política del Tribunal Constitucional como filtro de la jurisdicción ordinaria, fue además de una hipocresía pues realmente absoluta y merece la pena traerla y recordarla como ejemplo. Porque si se habla de cumplimiento intrínseco de esta autoconstitución, no puede salir una presidenta del Tribunal Constitucional, cesante como fue aquella, diciendo que por fin se había cumplido la Constitución con el acuerdo entre los partidos políticos para el cambio de los propios magistrados. Y es que si hablamos de cumplimiento intrínseco de la secundoconstitución, no puede darse tampoco razón alguna para su continua infracción en aspectos tan relevantes como la prohibición del mandato imperativo de los legisladores respecto a los partidos que les incluyen en sus listas, el artículo 67.2 de la Constitución, ni la ruptura del principio de unidad jurisdiccional, artículo 117.5, que supone, como acabamos de ver, someter a las resoluciones de la jurisdicción ordinaria, como ha ocurrido ahora con el caso de los seres de Andalucía, el placer del poder político a través del propio Tribunal Constitucional. Tal es así que si habláramos de cumplimiento de la Constitución, como hacía ya en el año 2010, nada menos, la señora Casas, todas las leyes emanadas de las Cortes y todas las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional serían inconstitucionales al infligir tales elementos presentes. En su adiós, y esto es con lo que voy a terminar este programa, para que veamos que lo que ha ocurrido ahora en su renovación no es algo nuevo, sino que viene ocurriendo y ocurrió la última vez antes de esta en que se renovó el Tribunal Constitucional, en su despedida, la señora Emilia Casas, aquel entonces presidente del Tribunal Constitucional, reprochaba a los mismos políticos que la eligieron para su puesto que las designaciones partidocráticas del Tribunal Constitucional no se renovaran en el momento previsto constitucionalmente y, en palabras textuales estas, y cito textualmente, quedaran embarradas por todo tipo de cábalas y supuestas negociaciones políticas llevadas a cabo al margen del Parlamento. ¿Cómo que supuestas negociaciones políticas? ¿Cómo que supuestamente al margen del Parlamento, si el Parlamento no representa a nadie? Las negociaciones políticas se producen en las sedes de los partidos y entre los jefes de los partidos, designando cada uno de ellos a sus comisarios en ese Tribunal Constitucional. Este es el primer hecho histórico vergonzoso del Tribunal Constitucional que no es novedoso, como podemos ver, de la actualidad en la última renovación del Tribunal Constitucional como tampoco del Consejo General del Poder Judicial, sino que es un pecado original como hecho envergonzante de este pseudo-tribunal que es el Tribunal Constitucional. ¡Gracias!